Distintivo por la igualdad de género. Primer sello de certificación de género del ámbito municipal. Norma SGCITY 5050. ¿Quieres construir ciudades igualitarias, seguras y cohesionadas? La norma SGCITY 5050 es la primera herramienta del país que permite implantar un sistema de gestión para evaluar y certificar el compromiso político y estratégico de los gobiernos municipales a favor de la igualdad de género. La norma elaborada por la Asociación For Gender Seal te ayudará a cumplir con tus objetivos, con los de la Agenda 2030 y los de la nueva Agenda Urbana. El Distintivo por la Igualdad de Género te facilita la integración de la perspectiva de género en todas las políticas municipales y da visibilidad al compromiso político del municipio a favor de la igualdad de género. Podemos transformar nuestros municipios. Hagámoslos más justos e igualitarios. El Distintivo por la Igualdad de Género